¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡PSD! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir. Acabando. ¡Aquí, a mí. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A expenditures! ¡Gracias! Hacen darnos, dirtos! ¡Eso! ¡Quítasela! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡En la boca! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a poder delante! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para adelante, para adelante! ¡Fuerte de acá! ¡Vamos de acá! ¡Fuerte 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 de acá ¡Panamá! 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 ¡Aquí metere usted! ¡Jazán! ¡Yay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya arriba! ¡Vamos Pachibá! ¡ ja, va, ya va! ¡Para arriba, ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos ready! ¡Vamos ready! ¡Oviste! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, que estamos! ¡Vamos! 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 ¡Tenganlo, que está allá! ¡Llévala! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡S calles 19! ¡Es un panوع! ¡Gracias! 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 ¡Hombre, casi la puede saber! ¡Vamos a acrearnos! ¡Gracias! ¡Es el ritmo! ¡Ya tú, batea! ¡Batea! ¡Batea!